La semana excepcional de Citroën Eurocasion 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 Nunca se sabe lo que puede pasar, más vale moverse sobreseguro Como en el Opel Astra Cuanto más exijas a un coche, más te gustará el Opel Astra Opel, ingeniería alemana a su alcance Historia de las zarzuelas Tras el gran éxito de la revoltosa Ya está en su kiosco el número 2, Bohemios La gran obra de Amadeo Vives en vídeo El fascículo número 2 de la historia de las zarzuelas Con el vídeo Bohemios por sólo 1995 pesetas Colecciónelas, es lo nuestro Cerruti 1881 para hombre Con una manzana descubrió la fuerza de la gravedad Con un diván descubrió los cambios de la personalidad Con una bombilla descubrió la energía de la electricidad Con un micrófono nos descubre las noticias tal y como son En Teorio de las dos mostramos todas las caras de la noticia Y no nos quedamos cortos Radio 1, la radio de actualidad